Todavía no se estrena, todavía no hemos podido ver la película, más allá de poder ver el tráiler de esta película, pero en realidad Argentina en 1985 termina siendo, hasta el momento, la película con más expectativa en los últimos tiempos, porque además ha sido seleccionada para ser presentada a los premios Oscar. Ya pasó por el Festival de Venecia con una ovación de nueve minutos allí en ese festival y después del Festival de Venecia pasó al Festival de San Sebastián, en España, festival donde ya tiene su primer premio. Estamos hablando del premio del público. Quien subió a recibirlo fue el productor de esta película y uno de sus protagonistas, el chino Darín, que tuvo palabras muy fuertes con respecto al tema de la democracia. Mirá, escuchalo. Bueno, en nombre de todos los que hicimos Argentina en 1985, quiero agradecer a este jurado magnífico y anónimo, que es el público del Festival de San Sebastián. Nos resulta particularmente bello y hasta poético. Una película que habla sobre la democracia resulte ganadora en una votación popular entre los espectadores. Es algo hermoso y nos da una linda señal que nos llena de orgullo en un momento en el que pareciera que están creciendo tal vez demasiado algunos discursos que no respetan tanto los valores democráticos que tanto nos han costado conseguir. Así que por eso queremos agradecer porque este premio, además de llenarnos de orgullo a todos los que fuimos parte, nos da la oportunidad de amplificar una mirada y unos valores que creemos que son más que relevantes en este momento tan complejo. Gracias, Esquerri Casco. Esta película, si bien habla de una etapa muy específica de la Argentina y de algo que si empezás a repasar la época lo podés ver, digo, no hace falta hacer una película para saber de la historia, creo que esta película tiene un plus. Y ese plus lo explican muy bien sus dos protagonistas, los protagonistas absolutos de esta historia es un elenco enorme en realidad porque es un buffet de abogados muy grande, pero los dos protagonistas son Ricardo Darín y Peter Lanzani. El que más va sorprendiendo, porque a Ricardo Darín creo que esperamos una actuación memorable, ¿no? Creo que ya la vara él la ha puesto muy alta y esperás mucho de Ricardo Darín. De quien no esperás tanto a veces es de Peter Lanzani, que viene con el estigma de comedias livianas, digamos, al estilo Cris Morena y que en realidad en los últimos años ha demostrado ser un gran actor y lo vuelve a demostrar en esta película. Ellos estuvieron hablando, han dado muchas conferencias de prensa después de tantos festivales y cuentan cuál es el plus que tiene esta película y que es donde pega fuerte. Mira, escuchalos. La historia no le hicieron tipo como yo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que armar un equipo cuanto antes. Tenemos cinco meses para presentar pruebas irrefutables contra nueve comandantes. Estos son dos personajes que empiezan en distintos puntos, tienen su propio arco evolutivo dentro de la historia, se cruzan, chocan, se reconcilian, se vuelven a abrazar, discuten. Todo ese movimiento, toda esa movilidad que tienen individualmente y en grupo hace que haya mucho encuentro, mucho juego. Hoy lo miramos a la distancia y a lo mejor no estamos a cargo de reconocer el valor, el coraje, la valentía que tuvo no solo esta gente, el grupo de fiscales y ellos dos, los testigos, los que dieron testimonio, era gente que todavía estaba amenazada. No nos olvidemos que esto ocurrió en el año 85, a un año y medio de la apertura democrática, cuando todavía los que iban a ser juzgados, posiblemente juzgados, tenían mucho poder. A mí me torturaron, a mí me secuestraron. Vamos a darles a los militares lo que ellos no les dieron a sus víctimas. Un juicio justo. Por supuesto en Argentina todos conocemos la historia, ¿no? Pero poder ponerlo en un lugar más carnal es importante porque es una historia que habla de humanidad, no habla sobre los personajes puntualmente, ellos están a merced más de contar eso y ver cómo llegar. Que también sucede con un público extranjero, no importa que sea una historia sobre el juicio a la dictadura argentina, sino que va más allá de eso, toca más una emocionalidad de las personas. Bueno, muy buenas las críticas. Aquí en Argentina no va a ser fácil verla, porque hay pocas salas que vayan a mostrar esta película, vamos a ver si se suman algunas salas más, de las más importantes, ¿no? Que tiene en este caso, por ejemplo, la provincia de Mendoza. Exactamente, de todas maneras esta es una producción de Amazon, así que la van a poder ver seguramente en esa plataforma en breve, porque en realidad se estrena esta semana, hay diferentes estrenos, pero entre el 29 y el 30 ya va a estar prácticamente a disposición de todos para que podamos ver esta película, que ya, te repito, tiene una ovación de 9 minutos, que bárbaro el avión de Austral, muy bien buscado, muy bien buscado. Esas cosas que parecen mínimas y que duran segundos en una película y que debe haber costado un Perú encontrar ese avión con el logo de la época, ¿no? Totalmente. Decía, la van a poder disfrutar esta película que ya tiene una ovación de 9 minutos en el Festival de Venecia, una de las más importantes del mundo y un premio tan importante como el premio del público en el Festival de San Sebastián. Muy bien, Rodi, gracias por el repaso 1985, Argentina 1985, El Juicio a las Juntas, es la película justamente que recomendamos, que sin lugar a dudas, por la repercusión internacional que ha tenido, está, lo debe estar muy bueno, ¿eh? Como para repasar un poco de historia.